La economía del Ecuador ya venía debilitada. Con la llegada de la pandemia empeoró. Los efectos de esta crisis sanitaria se traducen en una disminución de ingresos para el Seguro Social por los miles de despidos registrados, los empleos a tiempo parcial y por las nuevas modalidades laborales. Es el análisis que consta en el informe de junio de la Mesa de Estudios para la Seguridad Social. El documento señala que según una proyección del Ministerio de Finanzas, más de 500.000 personas podrían quedarse sin empleo formal, lo que significaría mantener una tasa de desempleo de alrededor del 10%, sumado a que el trabajo informal podría ser la realidad para otras 233.000 personas de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, es decir, aproximadamente 700.000 personas que dejarían de aportar al IES, esto en 2020. Y en contrapartida, las obligaciones de este fondo se mantienen e incluso cada día van aumentando. Y por otro lado, la deuda que mantiene el Estado con el Fondo de Pensiones por concepto de la contribución estatal del 40% que no ha sido cubierta desde el mes de octubre. El estudio precisa también las afectaciones a los fondos del IES en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, reducción de las aportaciones, mora patronal, aumento de la masa pensional y un mayor índice de jubilación por cuestiones de salud tras el virus. Mientras que en el Seguro de Salud por el COVID-19, atención a quienes no aportan, atención emergente por la pandemia y más gasto para adecuaciones en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del IES. Incluso por la falta de pago de la deuda que tiene el Estado con este fondo administrado por el IES y que hasta el momento no ha sido cubierta. Y que además no existe la capacidad instalada en la red de salud del IES para atender el incremento de la demanda, por lo que tendrá que recurrirse a la red privada complementaria. Estas atenciones represadas implican un mayor desembolso de recursos para el IES.